Es la presencia de esta voz en un romance en la noche. No turbar el silencio de la vida, esa es la ley. Y sosegadamente llorar, si hay que llorar como la fuente escondida, quema a solas, a solas, el incienso de tu santa inquietud, y sueña, y sube por la escala del sueño. Cada nube fue desde el mar hasta el azul inmenso. Y guarda la mirada que divisaste en tu sendero, una a manera de ráfaga de luna que filtraba el tamiz de la enramada, el perfume sutil de un misterioso atardecer. La voz cuyo sonido te murmuró mil cosas al oído, o el rojo luminoso de una cumbre lejana, o la campana que daba al viento sujebido vago. La vida debe ser como un gran lago, cuajado al soplo de invernales brisas, que lleva en su blancura sin rumores las estelas de todas las sonrisas y los surcos de todos los dolores. Cada emoción sentida en lo más hondo de tu ser impresa debe quedar, porque la ley es esa. No turbar el silencio de la vida y sosegadamente llorar, si hay que llorar como la fuente escondida. Y le digo a la vida no vaciles, golpea, hunde el cortante filo de tu cincel, transforma y renueva mi alma. Tú que sabes dar forma al bronce de un impulso y al mármol de una idea, y sacude mi espíritu si sientes que flaquea, y dale rumbo fijo cuando pierda su norma, y pule asperidades, a brillanta y reforma sin descansar un solo instante en la tarea. Quiero ser un destello un destello consciente de ti misma, purificar mi esencia, profundizar el sisma entre el nuevo horizonte y el horizonte viejo, y salir de tus manos como un vaso de oro que a cada golpe vibre con un clamor sonoro y a cada sol devuelva otro sol en reflejo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la tarde en que vieron mis ojos de la vida profunda el alma de cristal? Yo amaba solamente los crepúsculos rojos, las nubes y los campos, la ribera y el mar. Mis ojos eran hechos para formas sensibles, me embriagaba la línea, adoraba el color, apartaba en mi espíritu de sueños imposibles y desdeñaba las sombras enemigas del sol. Del jardín me atraían el jazmín y la rosa, la sangre de la rosa y la nieve del jazmín. Sin saber que a mi lado pasaba temblorosa, hablándome en secreto el alma del jardín. Halagaba a mi oído las voces de las aves, la balada del viento, el canto del pastor y yo formaba coro con las notas suaves y enmudecían ellas y enmudecía yo. Jamás seguir lograba el fugitivo rastro de lo que ya no existe, de lo que ya se fue. Al fenecer la nota, al apagarse el astro, ¡oh sombras, oh silencio! Dormitaban también. ¿Te acuerdas de la tarde en que vieron mis ojos de la vida profunda el alma de cristal? Yo amaba solamente los crepúsculos rojos, los nubes, las campos, la ribera y el mar. Y ahora pienso que la vida se me va con huida inevitable y rápida y me conturbo. Pienso en mis horas lejanas y me asalta un inmenso afán de ser el de antes, de desandar la vida. ¡Oh los pasos sin rumbo por la senda perdida, los anhelos inútiles, el batallar intenso! ¿Cómo flotáis ahora blancas nubes de incienso quemado en los altares de una deidad mentida? Páginas terzas, páginas de los libros, lecturas de espejismos enfermos, de cuestiones oscuras, tristes noches de estéril meditación, quimera que ofuscaste mi espíritu sin dejarme siquiera mirar que iba la vida sonriendo a mi lado. Fue la presencia de esta voz en un romance en la noche. Arturo Luján les agradece su atención y le desea mucha suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!